Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shiu Tenori, en torno a la política. Y me gustaría mucho conocer, por eso no te despedí, mi estimado Shiu, conocer tu punto de vista ya una vez que participaste y te agradezco que lo hayas, que hayas aceptado su invitación, muy sólido Marco, muy sólido. Ha de extrañar estar en la cancha, haber tenido la posibilidad de estar en la cancha en esos momentos históricos como consejero del INE, pero tú cómo lo ves ya para concluir este capítulo. Sin duda escuchar a Marco Baños es muy enriquecedor, es uno de los principales expertos en materia electoral que tiene nuestro país y bueno, siempre una voz así da luz y da entendimiento a lo que estamos viviendo, que es bastante novedoso. A ver, yo creo que lo importante es que aunque el presidente de la República ha logrado una gran concentración de poder, inclusive sometiendo al poder legislativo en varios momentos como lo que recientemente vivimos a finales de abril en el Senado de la República, queda claro que todavía tenemos y contamos con este principio que es básico para cualquier democracia que es la división de poderes. Y la Corte no hizo más que ejercer sus facultades, en este caso de revisión constitucional, y le enmendó la plana al poder legislativo, aunque como bien apuntaba Marco Baños, el origen es una iniciativa del poder ejecutivo. Ahora, muy interesantes los tiempos que quedan por delante, porque hoy es 9 de mayo, si asumimos que los dos o tres primeros días de junio son los días que quedan para ver el futuro de la segunda parte de esta reforma, estamos hablando de que son tres semanas por delante muy interesantes en los que habrá que ver si la Corte entra o no al fondo de la segunda parte de la reforma, que es la más importante, es la que toca la vida, trastoca la vida del Instituto Nacional Electoral. Todo parece indicar, y coincido con Marco, que nos vamos a ir con la suspensión que otorgó el ministro Lainez Potisec, pero aún así todavía queda este margen de tiempo en el que tienen que resolver un par de asuntos previos antes de poder entrar al fondo, por lo cual se ve sumamente complicado que llegue. Pero lo que es un hecho, Eduardo, es que en estos casi 13, 14 meses que le restan a la administración del presidente López Obrador, vamos a vivir una tensión y un enfrentamiento muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Realmente, si tú pudiste ver las diversas notas y la cobertura que dieron algunos a lo que estaba pasando afuera de la Suprema Corte, cómo algunos grupos se movilizaron para ir a cuestionar a los ministros, tú lo ves en redes, están movilizando a gente en contra del Poder Judicial, vamos a ver una extrema polarización, buscando de alguna manera que la Corte no siga invalidando normas que ha impulsado la administración del presidente López Obrador, de manera que vendrán meses muy activos en esta tensión y que de alguna manera es preocupante, porque los poderes de la Unión Justo están para equilibrarse entre ellos, no para vivir en un estado de confrontación. Entonces, habrá que poner atención en ello, pero lo importante es que parece que iremos con reglas ciertas, con reglas claras al proceso electoral, lo cual le da certeza a los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos electorales, pero también a quienes habrán de participar en la multiplicidad de cargos que estarán en disputa. Y bueno, el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, ¿no?, que se enfrenta y provoca la polarización ciudadana frente a un poder que no se dobló. Claro. Y con eso de que no me vengan con que la ley es la ley, pútale, ese es un editorial. Y mira, hay un tema más de fondo, que me parece que se ha discutido poco. Ayer el secretario de Gobernación anunció que no hay otro camino más que el Plan C, que son las urnas. ¿Qué quiso decir con esto? Y eso lo replicaron muchas de las voces, digamos, cercanas a Palacio Nacional. Lo que están buscando es que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría calificada en las próximas elecciones para poder modificar libremente la Constitución sin tener contrapesos. Entonces, van a usar esto que está pasando con la Guardia Nacional, con materia electoral y posiblemente con otros temas para movilizar a la gente y ganar o buscar ganar, digamos, abrumadoramente el Congreso para poder hacer reformas en el próximo año. Ayer, con cierta preocupación, lo digo, ya empecé a leer en algunos de los opinadores y gente líder y opiniones cercanos a esta administración diciendo que el camino es hacer una nueva Constitución, que el camino es empezar a transformar las leyes, lo cual es un camino que han seguido otros países en América Latina, pues con eso consiguiendo que se puedan reelegir o permanecer en el tiempo varios proyectos de nación, pues están en los casos de Venezuela o otros casos que se han sucedido en el continente. De manera que hay que estar muy atentos a este tema, porque lo que van a buscar es ahora, con el argumento de que la Corte no está permitiendo que pasen estas reformas, pues conseguir la mayoría o movilizar a su gente para tener las mayores en el Congreso y poder llevar unos cambios profundos a nuestro marco constitucional y con ello, pues buscar una permanencia en el poder. Bueno, Shu, creo que este asunto no para hasta aquí, seguramente tendremos muchas más razones para tocarte la puerta, para solicitarte que nos ayudes a entender lo que estamos viviendo, que sin lugar a dudas es histórico. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.